El año, se me envenenó y hace daño, se me enteré de la vida como más que el amor. El año, se me envenenó y lo herido, el año que he ofrecido, hay una venera, mucho olvido que le arranque el corazón. Ay, amor, quiero ser venera, gozado hace daño. Aunque no le creces corazón, no se pierdo la fe, yo se voy. El verdadero, amor, que no la madona, no se pierda, no opciona, no le pierdas con tu voz, no te pierdas con tu voz. Y luego de saludar, no multiplico a la traición, y los amantes verdaderos y con fe, se abran conmigo. La noche empieza a uniradas, después un dos segundos, y de vuelta y de la cava, cuando llorara, cuando llorara, cuando llorara. Mira el corazón, cuando extraño, pasa días, pasa años, y de la cava, cuando llorara, cuando llorara, cuando llorara. El año, se me envenenó y lo herido, el año que he ofrecido, hay una venera, mucho olvido que le arranque el corazón. Ay, amor, que nos envenena, nos hace daño. ¡Aquí no regreses, corazón! ¡Hace una tarde! ¡Esta era por la corona! ¡Con la corona!